Hola, ¿cómo están? Oigan, aunque ya habíamos grabado la videocolumna la semana pasada, no había tenido oportunidad de estar así con ustedes de cerquita, porque en la anterior nos fuimos sin intro, no hubo intro, nos fuimos directo al video y esto, bueno, no me permitió dirigirme así a ustedes bonito. Aprovecho que toco lo de la semana pasada para darles las gracias, como siempre, de verdad, muchas gracias, nos fue muy bien en la primera del abogado amigo del año, muchas reacciones, muchas compartidas, muchos likes, muchos comentarios y bueno, eso nos llena de energía para darle todo el año, Dios mediante, y estar aquí con ustedes semana tras semana sin excepción. Y bueno, también aprovechando que es el primer intro del año, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, quiero aprovechar el espacio para desearles lo mejor para este 2019, que sea un año lleno de éxitos, lleno de vida, métanle vida a sus cosas y que les vaya bien, que les vaya muy bonito. Ojalá de veras que así sea y si me permiten, quiero darles un pequeño tip a los amigos del abogado amigo, échenle ganas, échale ganas. O sea, si te dicen, oye, no se puede, güey, oye, no lo intentes, te vas a tropezar, acuérdate que ya le pasó a alguien conocido, no hombre, son muchos años, vas a hacer la maestría, ¿para qué? Te vas a tardar mucho, o sea, todo lo que te propongas, pero todo lo que te propongas, sin mayor, no lo dudes, todo está en ti, que se logre, está en ti, que se cumpla, que llegues al objetivo, que no se te olvide eso, por favor. Pero bueno, ya sin más, los dejo con la de hoy, del abogado amigo que titulé Atinada Reconsideración. Atinada Reconsideración. Municipio convertirá basura en negocio, 40 pesos al mes. Leí con asombro una nota a media semana. En la misma se señalaba que nuestro alcalde Jico había calificado como firme la tendencia hacia la privatización y adelantó, según la nota, que en el caso, la concesión del servicio de recolección de basura se cobraría a través del listado que maneja la comapa por cada toma de agua, aplicándose en un apartado de dicho recibo. Y aunque al final de su declaración dijo el alcalde que no era un hecho, sí señaló que se valoraría y se buscaría que la gente estuviera enterada de la medida. En los dos días siguientes, y estimo atinadamente, aclaró el alcalde que no. Rectificó, pues, diciendo que la decisión de privatizar el servicio de recolección de basura no se tomará en el corto plazo, señalando que en todo caso tendría que pasar por múltiples estudios, pero sí poniendo sobre la mesa siempre el cuidado al medio ambiente. A ver, el argumento que de bote pronto, digamos, llevó al doctor a declarar así, me parece es una realidad. Es decir, es cierto que la recolección de la basura es una carga importante financieramente hablando para el municipio, por las carencias en el área de limpieza pública, por los camiones obsoletos y por los cientos de trabajadores destinados a dicha área. Sin embargo, hay razón de índole jurídico, de tipo cultural y qué decir de la relacionada con lo económico para por lo menos aplazar por un término considerable el tema. Hoy por hoy no debe estar en la agenda. En lo jurídico, el simple remar contra la corriente del 115 constitucional, que es claro al establecer que la limpia recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos deben estar a cargo de los municipios. Y aunque sí es factible encontrar una figura jurídica como la concesión para dar cabida a la privatización, lo cierto es que ésta de entrada vulnera el espíritu constitucional, pues tanto la recolección de la basura como el resto de servicios públicos que señala la ley deben permanecer a cargo del municipio. En lo cultural, bueno, el pueblo está acostumbrado a que sea el municipio y sin pagar un costo adicional, el que se haga cargo de dicho servicio. Así ha sido a través de muchísimos años. Romper la inercia per se tendría un costo político mayúsculo y no se diga si aunado a este se cobrara por ello. Estimo sería altísimo. Y en lo económico, que no me dejarán mentir, estimados amigos, creo que es hoy el rubro más importante. Lo he dicho en otras ocasiones, el Estado que guarda la economía victorense está lejos de ser el óptimo y agregarle una carga adicional, por mínima que pudiera considerarse para algunos dichos 40 pesos, desde luego que no sería bien vista y mucho menos bien recibida por una sociedad cuyo bolsillo no pasa por su mejor momento y que, digámoslo como es, la comunidad no está dispuesta a pagar ni un peso más de impuestos hasta no ver que se sustituya al mal ejercicio del gasto por servicios públicos de mejor calidad. Ese sentimiento permea en todo el país. En fin, aunque suene raro porque las palabras son muy parecidas, en los gobiernos de hoy la tendencia es lo que pasó con la eliminación de la tenencia vehicular. Menos cargas para el ciudadano, pues. Bien por nuestro alcalde Jico, para mí dar rápido marcha atrás a algo es un destello de un gobierno sensible, no ajeno al sentir ciudadano, que solo con oír sobre la posible implementación de la medida la rechazó. El alcalde escuchó y rectificó. Atinada reconsideración.